Música Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comerme carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque el ejército acabe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de cúbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y responde. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No es todo rostro rostro de mí. No apartas con vida a tu cielo. Mi ayuda has vivo. No me dejes ni me desampares. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. No me entregue en voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mis testigos falso y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gracias. 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 Gracias.